Ya comienza el combate. Sí, efectivamente. Hoy no sale con la piruleta ni el sombrero de cowboy, qué raro. Pero la tomo un poquito más en serio. No, es que siempre sale, no sé si es por una promesa, pero siempre sale. Le llaman el cowboy mexicano porque suele salir con una piruleta de fresa y su sombrero. Pero hoy dice, hoy va a ver si... Bueno, hoy sale con una gorra. Con una gorra y un chicle. Bueno, pues amigos del museo, ya estamos llegando a los momentos claves porque se acerca la pelea estelar de la noche. El duelo entre Jorge, el travieso Arce, que inicia ese camino hacia el altar del cuadrilátero. Llega el momento soñado por los aficionados. Ya está en el ring. El mochiteco, puritito mexicano. Jorge, el travieso Arce, que hoy oficia de retador de Salinger al título mundial que posee el flash filipino Nonito Donaire. Todo, desde luego, de verdad. No lo decimos por decir. Ya saben que nosotros lo único que tenemos es, bueno, pues crédito profesional. Si nosotros decimos que esto es una gran pelea, que hay que quedarse, que hay que verla aquí en directo en MarcaTV, es porque realmente merece la pena. Y el combate, desde luego, pues es extraordinario porque en el ring hay dos púcles que atesoran numerosísimos cinturones de campeón mundial. Desde luego, el combate es de altísimo nivel. Es un enorme combate. Digamos que Pacquiao tiene más nombre, pero no tiene casi poco que envidiarle ahora mismo en este momento Nonito Donaire, que yo creo que va a ir creciendo todavía más. Es un poquito para el Mani Pacquiao, que era la locomotora sobre todo que tiraba del bolseo filipino, luego ya del bolseo mundial, pero Nonito Donaire es verdaderamente su lugarteniente, es el virrey ya filipino y además por derecho propio. Tranquilamente puede tomar la aposta. Sí, sí, sí. Y puramente, hablando de bolseo, dos estilos que vamos a ver esta noche totalmente diferentes. No tiene nada que ver la esgrima, la claridad de ideas, el sentido de la distancia, la pegada y la pegada combinada que tiene Nonito Donaire, con un guerrero que cuando lo decimos no exageramos nada. Este sí tenemos la absoluta confianza de que es guerrero toda la pelea, que tiene experiencia de sobra y que mucho de su grande estrufo se ha debido precisamente a ese empuje que tiene y a esas ganas siempre de ganar y de imponerse, incluso a voceadores, con mejores escrimas, con mayor altura, con mayor pegada que él. Pero bueno, creo que está servida la pelea, que la suerte está echada y que vamos a ver un peleón. Sí, desde luego, Nonito Donaire es un hombre, además que está creciendo no sólo como boxeador, que ya es un fuera de serie, sino como en peso y considera que puede subir hasta el pluma. Puede llegar a, no sé, incluso hasta el superpluma. Ya no le va a esperar a todos los grandes. Por cierto, nunca lo entenderé tan bien un poco. Yo creo que puedes buscar un peso superior siempre y cuando el rival que tengas sea motivante, ¿no? Pero... Sí, motivante, ¿verdad? Y sea acorde también. Parece uno como si fuera ahora mismo una especie de... No, a ver si soy campeón en... O sea, puede ser... Joey Luis fue campeón de los pesos que estás. 25 veces con Carlos Monzón, campeón mundial del peso medio y ya está, el rey de esta división y tampoco... Y si va a hablar por historia, exacto. Eso, ¿no? Porque tenga cinco títulos. Y decía ahora, cuando ya está Nolito del aire que sube al rim, que qué bonito ser boxeador y ser mexicano, ¿no? Porque ahí están peleando en Houston cuando se ha visto a Nolito del aire pues se ve claramente que hay una mayoría tremenda de mexicanos y que qué pasión en México, ¿eh? Por... Seguro, patea una piedra, patea una piedra, sánquiles boxeadores, ¿no? Sí, sí, sí. Especialmente, querido. En México, a pesar del combate último... No, no, no. Es que... Vengo de México desde hace... Nada. Sí, sí. Es que son... Hombre, otra cosa no sabrán, pero... Si les gusta el buen boxeo, de verdad, eso valoran mucho quien trabaja y ese... Claro, claro, claro. Les gusta mucho también como tratan conmigo, ¿no? Bueno, sale ya hasta el... Sí. El reina Nusser estrella. Michael Buffer, que ya forma parte también, ¿no? Los socios y ya... Ese no es reina Michael Buffer, fundamentalmente. El Jimmy Lennon Jr. también, ¿no? Y dice, bueno, estoy ya... Aquí estoy, ¿no? Estamos jugando primera. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, estamos en directo, amigos del boxeo, Marca TV, la televisión del deporte. Otra noche excepcional. Cualquiera que pase por ahora, aquí tienen a dos... Extraordinarios campeones del mundo. Nonito Donaire, el flag filipino. La nueva esperanza del boxeo filipino que ha entrado además por derecho propio en las listas de los mejores del mundo, libra por libra. Hoy una batalla asegurada entre este hombre, el travieso Arce y Nonito Donaire. Francisco Paco Balcarcel. Pues ahí estamos viendo el supervisor Paco Balcarcel. Nonito Donaire tiene dos títulos, que es el de la Federación Internacional de Boxeo, la IBF y la VW. Hoy solo pone el título en juego de la VW. Un hombre que es tricampeón en tres pesos, Jorge Arce en cuatro. Y luego tiene como otro título interino. Título interino, pero como decimos siempre, un presidente del gobierno en funciones no es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que es. Entonces los títulos interinos a muchos periodistas y a mucha gente que le gusta vender bien las burras, cuanto más campeón del mundo, más veces sea mejor. Pero no es así. Pues sí, ya estamos preparados, como dice Michael Buffer, para la gran batalla de la noche, la bendita Filipina. Veremos a ver, escuchamos la presentación del travieso. Pero ven muy severo, muy motivado, ¿eh? Un récord impresionante. Here is the world champion. Former flyweight world champion. Former super flyweight world champion. And former bottom weight champion of the world. de los Mochis, Sinaloa, México, el legendario campeón Jorge, el travioso Arce. El travieso Arce, puritito mexicano, de los Mochis, Sinaloa, México, dispuesto a dar otra vez un disgusto a Filipinas, en frente del Campeonísimo del Aire. As a professional, he is undefeated for over 11 consecutive years. 30 victories, including 19 knockouts, with only one defeat, rated as one of the best pound for pound in the world, from General Santos City, Philippines, the former flyweight world champion, super flyweight world champion, phantomweight world champion, the reigning defending WBO super-fantamweight champion of the world, the Filipino Flash, nonito... Tony! Bueno, de cuesta llamación buffer, nonito, el Flash filipino Don Aire, que cuando han empezado a decir los tinturones que tienen, el Ford de campeón, campeón... Bueno, 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 que colección de campeonatos del mundo, de megaestrellas, el señor Lawrence Hall, que es el mandamás, el tercer hombre en el ring, vamos a ver qué ocurre en el gran combate de la noche, amigos del box, en directo, marca TV, la televisión del deporte, vibrando con todos ustedes para presenciar este super-duelo, no nos podemos... Vamos, despistar ni un segundo, suena la campana, comienza la guerra, calzón rojo, el campeón, nonito Don Aire, con el calzón en blanco, el retador mexicano, Jorge El Travieso Arce, ha comenzado el primer asalto, como todos los títulos mundiales, pactado y convenido a la distancia de 12 episodios, hay que estar, insisto, muy atentos, porque El Travieso es un boxeador agarrido, un boxeador que va siempre al frente, y a nonito Don Aire, ya le conocemos perfectísimamente, es un cirujano, un científico, que busca cualquier mínimo resquicio, pues para lanzar, además, golpes desde cualquier trayectoria, han visto ese intento ahí de gancho, un poco lejano, que se ha perdido en el cielo del Toyota Center, pero que ya avisa con golpes no muy... Sí, como decimos, con una trayectoria fácil o previsible, y está bastante... Uf, ahora otra vez, otra derecha, que le acaba de lanzar, Lonito Don Aire, la ha visto bien, y le ha hecho un poquito rodar, afortunadamente, a Jorge Arce, porque si le impacta, yo creo que claramente, hubiera puesto en serias dificultades al vegetal. Este es el combate que le viene de maravilla a Lonito Don Aire, un combate en esa distancia, donde controla la pelea magníficamente, y donde sus golpes, con una gran envergadura que tiene, van a ir llegando. Jorge Arce, suponemos que se está tomando este asalto un poco de tanteo, de observación, porque si mantiene esa forma de pelear, creo que Don Aire... Ese sitio es peligroso. ...acrecienta su favoritismo. Arce ha empezado la pelea, ha intentado tirar unos tímidos jabs, se da cuenta de que no, de que se encuentra ante un hombre que tiene un magnífico dominio con las piernas, que es capaz de dejarle colgado, y sin embargo, pues se más cae el peligro de las manos potentes que puede empezar en cualquier momento a sacar Arce. Sí, por ahora, Don Aire está manejando bien la distancia. Arce se encuentra titubeando, dudoso, probablemente, probablemente está respetando demasiado, en una distancia que no es conveniente. Está en un sitio peligroso, ahí Nonito Don Aire, está también en un sitio peligroso, están los dos en la distancia, en la que se llegan, y viendo un poquito qué es lo que pueden hacer por ahora, en este primer round, da la impresión de estar más tranquilo, de pisar el ring con un poquito más de autoridad, Nonito Don Aire, cuando entramos, como decimos, prácticamente, en el último medio minuto, los dos ahora han intentado atacar, ya lo han atacado, y se quedó un poquito parado, el travieso Arce, le ha frenado bien, Nonito, y la primera, y queda un poquito clara, que le ha llegado por parte del mexicano, lo ha aguantado muy bien el flash filipino. Está muy veloz de piernas, el filipino, está muy rápido para retroceder, para volver al ataque o a la presión, ¿no? El filipino Don Aire. Bien también ahora un poquito marchándose con buenas piernas, tampoco se quiere quedar, estábamos a punto de finalizar el round, y no quiere Arce, quedarse en un planito ahí cerquita, pero un primer round, bueno, en el que ya... Un round de estudio, por parte de Arce, algo que no esperábamos. Sí, ¿verdad? Efectivamente, siempre, siempre contamos, vamos a escuchar, en esta elección del filipino, no vamos a escuchar nada que entendamos. ¿O habla hasta Galo? No, todavía no, pero si es exigible para estar aquí, lo aprendo. Aquí sí. ¿O lo aprendo? Bueno, no se acelere, no tenga prisa. Bueno, por cierto, Benito trabaja con Robert García, en Ricón, y este año Robert García y Pablo Jarmiento, mi entrenador, son los dos grandes candidatos a... y el entrenador de Carlos Jarmiento. Lástima que este año, pues este, nos quitaron el combate de Campillo, porque si no, con tres campeones mundiales, este año era casi asegurado para Pablo Sarmiento. Pues sí, 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 es verdad. Pero igual, o sea, bueno, con estar ahí ya... Con estar ahí ya demuestra que es un grande. Ya tuvisteis otro título, con Gaby Sarmiento en 2010, fue, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues entramos en el segundo round, de este campeonato del mundo, con el calzón rojo, el campeonísimo Nonito Donaire, no menos campeonísimo, el travieso de los mochis, el mexicano Jorge Arce. Sigue ahí ahora el público que empieza a fruitar, México, México, para darle un poco toda la fuerza, ese plus que pueda necesitar encima del ring Arce, pero dominando sin que en ningún momento tampoco haya desencarnado, un ataque total, ahora amenaza un poquito ahí a Maga, pero no se ha decidido tampoco atacar Nonito Donaire, que domina el centro del ring, o pisa con un poquito más de autoridad, muy, muy, o sea, lejos de lo que había dicho un poco en las declaraciones a Van Match, el travieso, que iba todo el rato un poco a perseguirle, ahora lanzó una buena izquierda, y seguida la contra, la derecha que le ha tocado, ¿eh? Ha habido... Cuenta, ¿sí se encuentra? Porque ha tocado, dice que no, y mira derecha. Sí, 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 ha sido una derecha, dice que no, sí, le ha tocado con una derecha recta, ya pide un poquito mal posicionado de pierna, y ha puesto el guante en el suelo. O sea, hay conteo, ya ha llegado la primera mano, pero bueno, tampoco se extrañen mucho, porque Arce, es de los que, como ven, se come esos golpes, y... y está deseando meter la suya, ¿eh? Se levanta, sigue peleando, es un poco más barata esta pelea. Sí, una vez es un accidente, y tal, dice, bueno, ha pasado esto, ahora parece ser que sí, que va, busca ahí el travieso, le ha llevado al rincón, pero un buen paso lateral, se ha movido bien, se le ha marchado de la zona de tiro, buena la derecha, ahora otra vez de Arce, se ha tirado bien, ahora el que tiene que retroceder un poquitín, y defenderse ese nonito, pero otra vez, nuevamente, ha intentado un gancho, muy peligroso, hacia el cuerpo de... de travieso Arce, Lorenz Kohl, que interviene, deja a los dos boxeadores en situación, y ya, bueno, la primera, el primer paso atrás, un poquito, en Arce, porque ya, ha besado a Lola, aunque se le ve perfectamente recuperado. Sí, lo que ocurre, que sigo diciendo lo mismo, ese combate, este, este paisaje, es muy favorable a, a Nonito Donaire, es una distancia a la que él se desenvuelve de maravilla, Arce parece que quería cambiar un poco, el guión, cuando después de caer, se ha lanzado hacia Donaire, que es lo que le puede, dar posibilidades al mexicano, pero en seguida se ha echado atrás, y así creo que tiene escasas posibilidades. Muy bien, muy bien, como ha sacado a Das, el del jab, que es un recto, clavando el final, el puño, ¿eh? Bien puesto el apodo del Flash, ¿verdad? Sí, 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 el Flash, estamos viendo que se tienen muy bien estudiados los dos, incluso vemos a Nonito, que nos puede desconcertar un poco, porque está teniendo muy poco contacto, hasta ahora, y que está guardando, pues para esos golpes rápidos, es posible que él sea más veloz que Arce, y está jugando esa baza de querer sorprenderlo. Sí, parece que él está esperando una contra, claramente, a ver si inicia el ataque, ahora él viene a meter un buen recto de izquierda a Arce, y parece que Nonito busca un poco el... Y economizar también. Que baje un poco la mano, lo que sea, para... Intentando provocar algún error, la búsqueda de algún error de parte de Arce, sí, y economizar un poco también para el resto de la pelea. No, 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 ¿a ver qué le dicen? Estoy bien, no pasa nada, me tiro a la derecha y con qué, amigo, te está esperando, cada vez que le tiras el gancho y se cabecea, no pasa nada, ¿qué se judo? Aquí está, sí, aquí está. la derecha corta, con poco recorrido, pero muy dura. No estaba bien posicionado. Eso tampoco, sí, sí, pero le han metido todo, ¿eh? Sí, entró la mano y el hombro. Le coció bien. Es la de Castro Nuño. Sí. Esa no la sabe Sergio, ¿no? ¿Dónde le pone la de Castro Nuño? Ni falta cara ni sobra puño. Tremenda, la he cogido bien, pero que las está mandando Donaire, con mucha intencionalidad, por supuesto, como siempre, pero economizando mucho también, ¿sabes? Porque siempre es un boxeador que le gusta más mantener el contacto. Sabe que él también, estos boxeadores son muy explosivos, entonces, evidentemente, la primera fase de la pelea, los primeros cuatro o cinco asaltos, donde de hecho, ha fulminado a muchos de sus adversarios, y con esos golpes que tiene, está... Cuidado, cuidado, cuidado. Gran parte de la explosividad está en la sorpresa. Vale. Y la sorpresa que se trae, y los golpes es por ahí, pues también. Esa es la forma de estar trabajando lo bonito ahora. Bueno, nos recuerda la pelea de Paco y Mar, que tres asaltos y una caída ya. Ya, bueno, de momento, el combate está caliente. Está empezando el tercero. Vamos ahí a ver... ¿No? El tercero, sí, sí. Bueno, aquí vamos a ver, porque no, Arce, desde luego, como está en su línea, amigos del boxeo, el traveso ahí le tienen, sabe que está en una zona peligrosísima, pero va a seguir la... pisando. Ahora eso, ahora es al revés, ¿eh? O sea, observen cómo ha tomado un poquito más el centro del ring Arce, pero es porque estratégicamente Donaire le ha dejado un poco, le deja un poco que sea él, a ver qué es lo que hace, a ver si deja un hueco para conectar sus manos. A mí esto me parece bien, pero luego como norma, como te acostumbres a buscar solo el contragolpeo, bueno... Hay que provocar al rival para encontrar el contragolpe también, ¿no? Eso es. izquierda otra vez, ¡Uy, va! Inquierda, ¿con qué le ha recibido ahí? Nonito al travieso, pero se la ha comido perfectamente, aunque ha sido una mano divísima, por parte del filipino, que qué capacidad ahora, de, 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 mandíbula granítica del mexicano. Arce quiere endurecer la pelea, en la medida de sus posibilidades, y sobre todo, en ese cambio de distancia, de la larga, la media, no, no se ha sorprendido por un golpe, de, de, de Nonito Donaire, que es peligroso con las dos manos, por eso lo vemos a un Arce muy agazapado, que quiere esa distancia precisamente. Bueno, pero ahora yo también le doy un poquito a Arce, que está como, no sé, como que si se hubiese soltado un poco, ya ha lanzado un par de buenas manos. Efectivamente, pero él sabe que ahí en esa distancia no es, no es la mejor. Ahí está saliendo el verdadero Arce. Sí, sí, ahora sí, ahora es un poco más, ya se está acercando más a Donaire. Cuanto más puesta arriba sea la pelea, más, más franca, más, más incluso fea, más le beneficia a Arce. Exacto, que ha llegado con un par de buenas manos, otra vez ahora un poquito por fuera, y ha impactado en el rostro del filipino, que sigue yo creo que poniendo anzuelos, poniendo, hay minas en el camino para el mexicano. Se ha pasado muy bien la mano y la ha recibido con una flecha tremenda, eh. Cuidado, cuidado ahora que sí que le ha llegado. ¡Ey, cuidado! Ahí le ha llegado con una muy buena mano, eh. Tiene el ojo derecho cerrado, muy grande que esto está... Uy, está muy tocado ahí Jorge el travieso Arce, se tiene que apoyar un poquito en las cuerdas, el árbitro Lawrence Cole, que está desgranando, sí efectivamente camina un poquitín, y vamos a ver porque cuánto queda, queda muy poquito para que termine el round, vamos a ver que le puede salvar la campana, o por cuanto... ¡Uy! ¡Pierda terror! ¡Adiós! Ahora sí, ahora sí que es el caos tremendo, ya no hay conteo, yo creo que se acaba este combate, con el locao, exacto, hombre, se acaba con el combate, ahí caos y caos, y aquí se ve que efectivamente está el travieso Arce totalmente fundido, y Nonito Donaire ha tenido una victoria, espectacular, un KO en 3, este es mi guión, yo no me voy a pegar de él, va a llegar el momento... a ver como decimos, ¿verdad Sergio? Que es que... Sí, fue cuando arriesgó Arce, fue cuando arriesgó... Sí, 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 sí. Pues era el precio que tenía que pagar, o sea, es lamentable, pero bueno, pues se encuentra en el momento, quizá el mejor momento de la carrera. Y luego yo creo que cuando la gente decía un poco lo del travieso Arce, y él decía voy a dar una sorpresa, pero es que yo creo que Arce es el boxeador ideal, o sea, para Nonito, ¿no? Sí, es ideal para... para que lo espere de contragolpe, eso es, además lo ha dejado un poquitín, y ahí ya le había cojido casi en el picho, es fulminante, es fulminante, es tremendo, es que vaya caos que estamos viendo últimamente, y lo ha querido evitar, lo ha querido evitar, ha salido muy cauto, como hemos dicho, un poquito frío, parecía que estaba Arce, estaba un poco evitando esos golpes en frío, pero la calidad del boxeador. Eso es explosionar en la mandíbula del travieso, y por eso yo creo que esto es... defending, WBO, supermanapweight, champion of the world, the Filipino Flash, Nonito... Donnie! Bueno, de cuesta y además el buffer, Nonito, el flash filipino, Don Aire, que cuando han empezado a decir, los tinturones que tienen, F4 de campeón, campeón... ¡Qué colección! Bueno, 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 qué colección de campeonatos del mundo, de megaestrellas, el señor Lawrence Hall, que es el mandamás, el tercer hombre en el ring, vamos a ver, qué ocurre, el gran combate de la noche, amigos del boxe, en directo, marca TV, la televisión del deporte, vibrando con todos ustedes, para presenciar, este super duelo, no nos podemos, vamos, despistar ni un segundo, suena la campana, comienza la guerra, calzón rojo, el campeón, Nonito Don Aire, con el calzón en blanco, el retador mexicano, Jorge El Travieso Arce, ha comenzado el primer asalto, como todos los títulos mundiales, pactado y convenido, la distancia de 12 episodios, hay que estar, insisto, muy atentos, porque El Travieso, es un boxeador agarrido, un boxeador que va siempre al frente, y a Nonito Don Aire, ya le conocemos perfectísimamente, perfectísimamente, es un cirujano, un científico, que busca cualquier mínimo, resquicio, pues para lanzar, además, golpes desde cualquier trayectoria, han visto ese intento, ahí de gancho, un poco lejano, que se ha perdido en el cielo, del Toyota Center, pero que ya avisa, con golpes, no muy, sí, como decimos, con una trayectoria, fácil o previsible, y está bastante, uff, ahora otra vez, otra derecha, que le acaba de lanzar, Nonito Don Aire, la ha visto bien, y le ha hecho un poquito rodar, afortunadamente, a Jorge Arce, porque si le impacta, yo creo que, claramente, hubiera puesto en serias dificultades, al de Gitaro. Este es el combate, que le viene de maravilla, a Nonito Don Aire, un combate en esa distancia, donde controla la pelea magníficamente, y donde sus golpes, con una gran envergadura que tiene, van a ir llegando, Jorge Arce, suponemos que se está tomando, este asalto un poco, de tanteo, de observación, porque si mantiene, esa forma de pelear, creo que Don Aire, acrecienta su favoritismo. Arce, ha empezado la pelea, ha intentado tirar unos tímidos jabs, se da cuenta de que no, de que se encuentra, ante un hombre, que tiene, un magnífico dominio, con las piernas, que es capaz de dejarle colgado, y sin embargo, y sin embargo, pues, pues, se más cae el peligro, de las manos potentes, que puede empezar en cualquier momento, a sacar Arce. Sí, por ahora, Nonito está manejando bien la distancia, Arce se encuentra titubeando, dudoso, probablemente, probablemente, está respetando demasiado, en una distancia que no es conveniente. Está en un sitio peligroso, hay Nonito Don Aire, Don Aire, está también en un sitio peligroso, están los dos en la distancia, en la que se llegan, y viendo un poquito, qué es lo que pueden hacer por ahora, en este primer round, da la impresión, de estar más tranquilo, de pisar el ring, con un poquito más de autoridad, Nonito Don Aire, cuando entramos, como decimos, prácticamente, en el último medio minuto, los dos, ahora, han intentado atacar, cuidado, han atacado, y se quedó un poquito parado, el travieso Arce, le ha frenado bien, Nonito, y la primera, y queda un poquito clara, que le ha llegado por parte del mexicano, no lo ha aguantado, muy bien el flash filipino, está muy veloz de piernas, el filipino, está muy rápido, para retroceder, para volver al ataque, o a la presión, ¿no? El filipino Don Aire. Bien también, ahora, un poquito marchándose, con buenas piernas, tampoco se quiere quedar, estamos a punto de finalizar, el round, y no quiere Arce, quedarse en un planito, ahí cerquita, pero un primer round, en el que ya, un round de estudio, por parte de Arce, algo que no esperábamos, ¿verdad? Efectivamente, siempre, siempre contamos, vamos a escuchar, en esta elección del filipino, no vamos a escuchar, nada que entendamos, o habla hasta Galo, no, todavía no, pero si es exícible, para estar aquí, lo aprendo, y no, en la maricilla, a la maricilla, que la garganta, no se acelere, a la maricilla, no se acelere, que no tenga fiesta, pero, por cierto, Borito, trabajar con Roberto García, y este año, Roberto García, y Pablo Jarmiento, mi entrenador, Son los dos grandes candidatos a ser entrenadores de años. Lástima que este año nos quitaron el combate de Campillo, porque si no, con tres campeones mundiales, este año era casi asegurado para Pablo Sarmiento. Pues sí, 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 es verdad. Pero igual, o sea... Bueno, con estar ahí ya... Con estar ahí ya demuestra que es un grande. Ya tuvisteis otro título con Gaby Sarmiento en 2010, fue, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues entramos en el segundo round de este campeonato del mundo. Con el calzón rojo, el campeonísimo Nonito Donaire, no menos campeonísimo, el travieso de los mochis, el mexicano Jorge Arce. Sigue ahí ahora el público que empieza a fruitar México, México, para darle un poco toda la fuerza, ese plus que pueda necesitar encima del ring Arce. Pero dominando Sin, que en ningún momento tampoco haya desencadenado un ataque total, ahora amenaza un poquito ahí a Maga, pero no se ha decidido tampoco atacar Nonito Donaire, que domina el centro del ring, lo pisa con un poquito más de autoridad, muy, muy... O sea, lejos de lo que había dicho un poco en las declaraciones a Bad Match, es el travieso, que iba todo el rato un poco a perseguirlo, ahora lanzó una buena izquierda y seguida la contra, la derecha que le ha tocado, ¿eh? Ha habido... Cuenta, cuenta. Sí, se encuentra porque ha tocado, dice que no. Sí, 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 ha sido la derecha. Dice que no, si le ha tocado con una derecha recta, ha tenido un poquito mal posicionado de pierna, y ha puesto el guante en el suelo. O sea, hay conteo, ya ha llegado la primera mano, pero bueno, tampoco se extrañen mucho, porque Arce es de los que, como ven, se come esos golpes y está deseando meter la suya, ¿eh? Se levanta, sigue peleando. Sí. ¿Cómo va a vender barata esta pelea? Sí, una vez un accidente, y tal, y bueno, ha pasado esto, ahora parece ser que sí, que va, busca ahí el travieso, le ha llevado al rincón, pero un buen paso lateral, se ha movido bien, se le ha marchado de la zona de tiro, bueno, a la derecha ahora otra vez de Arce, se ha tirado bien, ahora el que tiene que retroceder un poquitín y defenderse ese nonito, pero otra vez, nuevamente, ha intentado un gancho muy peligroso hacia el cuerpo de travieso Arce, Lorenz Kohl, que interviene, deja a los dos boxeadores en situación, y ya, bueno, la primera, el primer paso atrás un poquito en Arce, porque ya ha besado a Lola, aunque se le ve perfectamente recuperado. Sí, lo que ocurre es que, sigo diciendo lo mismo, ese combate, este paisaje es muy favorable a Nonito Donaire, es una distancia en la que él se desenvuelve de maravilla, Arce parece que quería cambiar un poco el guión, cuando después de caer se ha lanzado hacia Donaire, que es lo que le puede dar posibilidades al mexicano, pero enseguida se echa atrás, y así creo que tiene, ya comienza el combate. Sí, efectivamente. Hoy no sale con la piruleta, ni el sombrero de cowboy, que raro. Pero la tomo un poquito más en serio. Pues no, es que siempre sales, no sé si es por una promesa, pero siempre sales, le llaman el cowboy mexicano, porque suele salir con una piruleta de fresa y su sombrero, pero hoy dice, a ver si... Bueno, ahí sale con una gorra. Con una gorra y un chicle. Bueno, pues amigos del museo, ya estamos llegando a los momentos claves, porque se acerca la pelea estelar de la noche, el duelo entre Jorge, el travieso Arce, que inicia ese camino hacia el altar del cuadrilátero. Llega el momento soñado por los aficionados. Ya está en el ring. El mochiteco, puritito mexicano. Jorge, el travieso Arce, que hoy oficia de retador de Sálinger al título mundial que posee el faz filipino Nonito Donaire. Todo, desde luego, de verdad. No lo decimos por decir, ya saben que nosotros lo único que tenemos es, bueno, pues crédito profesional, ¿no? Si nosotros decimos que esto es una gran pelea, que hay que quedarse, que hay que verla aquí en directo en Marca TV, es porque realmente merece la pena. Y el combate, desde luego, pues es extraordinario, porque en el ring hay dos púcles que atesoran numerosísimos cinturones de campeón mundial. Desde luego, el combate es de altísimo nivel. Es un enorme combate. Digamos que Pacquiao tiene más nombre, pero no tiene casi poco que envidiarle ahora mismo en este momento Nonito Donaire, que yo creo que va a ir creciendo todavía más. Es un poquito para el mani Pacquiao, era la locomotora sobre todo que tiraba del bolseo filipino, luego ya del bolseo mundial, pero Nonito Donaire es verdaderamente sublugarteniente, es el virrey ya filipino, y además por derecho propio, ¿no? Tranquilamente puede tomar la aposta. Sí, sí, sí. Y puramente, hablando de bolseo, dos estilos que vamos a ver esta noche totalmente diferentes. No tiene nada que ver la esgrima, la claridad de ideas, el sentido de la distancia, la pegada y la pegada combinada que tiene Nonito Donaire, con un guerrero que cuando lo decimos no exageramos nada. Este sí tenemos la absoluta confianza de que es guerrero toda la pelea, que tiene experiencia de sobra y que mucho de su grande estrufo se ha debido precisamente a ese empuje que tiene y a esas ganas siempre de ganar y de imponerse incluso a boxeadores con mejores escrimas, con mayor altura, con mayor pegada que él, pero bueno, creo que está servida la pelea, que la suerte está echada y que vamos a ver un peleón. Sí, desde luego, Nonito Donaire es un hombre, además que está creciendo no solo como boxeador, que ya es un fuera de serie, sino como en peso y considera que puede subir hasta el pluma, puede llegar a, no sé, incluso hasta el superpluma, ya no le va a esperar a todos los grandes... Por cierto, nunca lo entenderé tan bien un poco, yo creo que puedes buscar un peso superior siempre y cuando el rival que tengas sea motivante, ¿no? Pero... Sí, motivante, es verdad, y sea acorde también, es el de uno, ¿no? Parece uno como si fuera ahora mismo una especie de... No, a ver si soy campeón en... O sea, puede ser... Joey Luis fue campeón de los pesos, ¿no? 25 veces con Carlos Monzón, campeón mundial del peso medio, y ya está, el rey de esta división y tampoco... Y se va a hablar por historia, exacto. Eso, ¿no? Porque tenga cinco títulos. Y decía ahora, ya está Nonito Donaire, que sube al ring, que qué bonito ser boxeador y ser mexicano, ¿no? Porque ahí están peleando en Houston, cuando se ha visto árabe y todo el aire, pues se ve tal a la mente que hay una mayoría tremenda de mexicanos, y que qué pasión en México, ¿eh? Por... Seguro, patea una piedra, patea una piedra, salen diez boxeadores, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cómo ha sacado la base, el del chap, que un recto clavando el final, el puño, ¿eh? Bien puesto el apodo del flash, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué velocidad tiene el poquito. Sí, 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 el flash. Estamos viendo que se tienen muy bien estudiados los dos, incluso vemos a un Nonito que nos puede desconcertar un poco porque está teniendo muy poco contacto hasta ahora y que está guardando, pues para esos golpes rápidos es posible que él sea más veloz que Arce y está jugando esa baza de querer sorprenderlo. Sí, parece que él está esperando una contra, claramente a ver si inicia el ataque. Ahora él bien ha metido un buen recto de izquierda a Arce y parece que Nonito busca un poco el... Y economizar también. Que baje un poco la mano, lo que sea, para... El intento provocar algún error, la búsqueda de algún error de parte de Arce, sí. Y economizar un poco también para el resto de la pelea. No, no, no. Ahora que le dicen, todo bien, todo bien, todo bien, no pasa nada. Me contiro a la derecha y contiro, amigo, te está esperando el cable, es que le tiras el gancho y cabeceas. No pasa nada. Aquí está. Ah, entró dura derecha a puerta, con poco recorrido, pero muy dura. No estaba bien posicionado. Eso tampoco, sí, sí, pero le ha metido todo, ¿eh? Sí, entró la mano y el hombro. Eso es. Le cogeó bien. Es la de Castro Nuño. Sí. Esa no la sabe Sergio, ¿no? ¿Diene la de Castro Nuño? Ni falta caro ni sobra punta. Tremenda, ¿eh? Ahora que son cortas. Pero que las está mandando Donaire con mucha intencionalidad, por supuesto, como siempre, pero economizando mucho también. ¿Sabes? Porque siempre es un bolsador que le gusta más mantener el contacto. Porque siempre es un bolsador que le gusta más mantener el contacto. ¿Sabes que él también, estos bolsadores son muy explosivos? Entonces, evidentemente, la primera fase de la pelea, los primeros cuatro o cinco asaltos, donde de hecho ha fulminado a muchos de sus adversarios, y con esos golpes que tiene, ¡cuidado, cuidado, cuidado! La gran parte de la explosividad está en la sorpresa. Vale, y la sorpresa que se trae, y los golpes escorádicos también. Esa es la forma de que está trabajando lo bonito ahora. Bueno, nos recuerda la pelea de Pati y Marquez, tres asaltos y una caída ya. Ya, bueno, de momento, el copa está caliente. Está empezando el tercero. Vamos ahí a ver, ¿no? El tercero, sí, sí. aquí vamos a ver, porque no, Arce, desde luego, como está en su línea, amigos del boxeo, el traveso ahí le tienen, sabe que está en una zona peligrosísima, pero va a seguir pisando. Ahora eso al revés, o sea, observen cómo ha tomado un poquito más el centro del ring Arce, pero es porque estratégicamente, Donaire le ha dejado un poco, le deja un poco que sea él, a ver qué es lo que hace, a ver si deja algún hueco, para conectar sus manos. A mí esto me parece bien, pero luego como norma, como te acostumbres a buscar solo el contragolpeo, bueno. Hay que provocar al rival para encontrar el contragolpe también, ¿no? Uy, no, bueno, izquierda otra vez. ¡Uy, va! Inquierda, ¿con qué la ha recibido? Ay, Nonito al travieso, pero se la ha comido perfectamente, aunque ha sido una mano durísima por parte del filipino, que capacidad ahora de mandíbula granítica del mexicano. Arce quiere endurecer la pelea, en la medida de sus posibilidades, y sobre todo, en ese cambio de distancia de la larga, la media no se ha sorprendido por un golpe de Nonito Donaire, que es peligroso con las dos manos, por eso vemos un Arce medio agazapado, que quiere esa distancia precisamente. Bueno, pero ahora yo también le doy un poquito a Arce, que está como, no sé, como que si se hubiese soltado un poco, ya ha lanzado un par de buenas manos. Efectivamente, pero él sabe que ahí en esa distancia no es la mejor. Ahí está saliendo el verdadero Arce. Ahora sí, ahora es un poco más... Ya se está acercando más adelante. Tú eres especialmente querido, México, a pesar del combate último. es que vengo de México desde hace nada, antes de la convención por México, la semana pasada. Sí. Y es excelente el trato que se ve por parte. Claro. Es que son, hombre, otra cosa no sabrán, pero, si les gusta el buen boxeo, la verdad, ellos lo valoran mucho, quien trabaja y ese. Claro, 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 les gusta mucho también como tratan conmigo, ¿no? Pues sale ya hasta el, el ring dan user estrella, en el hometown of the legendary big George Warren, que ya forma parte también, ¿no? Ese no el ring dan Michael Buffer, fundamentalmente, Jimmy Leonard Jr. también, ¿no? Dicen, bueno, estoy ya, aquí estoy, ¿no? Estamos jugando primera. Ya, ya, ya. Bueno, estamos en directo, amigos del boxeo, marca TV, la televisión del deporte, otra noche excepcional, cualquiera que pase por ahora, aquí tienen a dos, extraordinarios campeones del mundo. Nonito Donaire, el club filipino, la nueva esperanza del boxeo filipino, que ha entrado además por derecho propio, en las listas de los mejores del mundo, libra por libra. Hoy una batalla asegurada entre este hombre, el travieso Arce, y Nonito Donaire. Francisco Paco Barcarce. Pues ahí estamos viendo, el supervisor Paco Barcarce. Nonito Donaire tiene dos títulos, que es el de la Federación Internacional de Boxeo, la IBF y la VWO. Hoy solo pone el título en juego de la VWO, un hombre que es tricampeón en tres pesos, Jorge Arce en cuatro, y aunque luego tiene como otro título interino, y título interino, pero como decimos siempre, un presidente del gobierno en funciones no es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el que es. Entonces los títulos interinos, a muchos periodistas y a mucha gente que le gusta vender bien las burlas, cuanto más campeón en el mundo, más veces sea mejor. Pero no es así. Pues sí, ya estamos preparados, como dice Michael Buffer, para la gran batalla de la noche, la venta filipina. Veremos a ver, escuchamos la presentación del travieso. Se lo ve muy serio, muy motivado, ¿no? con seis de thysos y dos draws. Tonight, he's the challenger. Here is the former light flyweight world champion, former flyweight world champion, former super flyweight world champion, and former bottomweight champion of the world de los marches en alo a México, el legendarro campeón El traviso Arce, puritito mexicano, de los Mochis y la Noam México, dispuesto a dar otra vez un disgusto a Filipinas, enfrente del campeonísimo Donaire. El traviso Arce, es una de las mejores en el mundo, de la Ciudad de Santo, de Filipinas, el superflyweight world champion, el fantomweight world champion.